Quedate ahí porque ahora te voy a mostrar algo que me pidieron muchísimo en el canal. ¿Cuánto se puede ganar o cuánto se puede generar en YouTube con las monetizaciones de los vídeos? ¿Qué son las monetizaciones? Son las publicidades que salen cuando ustedes están viendo un vídeo. Por ahí sale algo de Chevrolet, sale algo de Nike, sale algo de Rappi, Mercado Libre, Mercado Pago o lo que sea. Todo eso hace que los creadores de contenido como yo o como podés ser vos o convertirte en un creador te genere dinero a fin de mes. Ahora te voy a mostrar algo que no te muestran todos los youtubers pero que vas a poder sacar más o menos el cálculo. Yo soy un youtuber que tiene 60.000 suscriptores y lo que te voy a mostrar ahora es cuánto facturo con esa cantidad de gente en mi canal. Sin ánimo, de broncas, que nadie se ofenda, lo que hago es mostrar algo que vos desde tu casa podés empezar a hacer y podés tener unos números parecidos. Así que los invito a suscribirse acá abajo en la fotito, le dan clic y automáticamente están suscritos al canal. Esto es para que tomen conciencia de que esta red social tiene una amplitud muy grande donde ustedes pueden divertirse y ganar dinero desde sus casas. Después de la intro empieza el video. Son muchos los tópicos como, ah estás desde tu casa, ganas plata, cualquiera lo puede hacer. Ah, pero yo no tengo una super cámara, tampoco tengo un micrófono. Bueno, hay gente que gana muchísima más plata de la que vas a ver ahora que realmente te vas a sorprender y cualquier persona que haga un contenido interesante o que la gente le guste o se divierta puede llegar a percibir números parecidos. Muchas de las preguntas que yo tenía en mi canal en el último video que mostré cuánto había ganado con el video del teclado del Red Dragon, que es este que tengo acá, que es uno de mis videos más vistos. Tiene como 170.000 visualizaciones. Eso me sirvió como catapulta para hacer que mi canal se disparara y lograra un montón de suscriptores. Ustedes pueden hablar de lo que quieran, de plantas, de fitness, de computadoras, tecnología, juegos. ¿De qué lo van a hacer? Eso ya no sabría decírselos. Pero ustedes pueden encarar a hacer exactamente lo mismo que yo. Las monetizaciones son eternas. A no ser que ustedes bajen los videos. Me preguntaban en el canal cuánto puede llegar a facturar un video. Bueno, la respuesta es incierta porque mientras esté subido a YouTube, la gente lo siga viendo, va a seguir facturando. El tema es que cuánto tengo que hacer o cuánto tengo que esperar para facturar 100.000 pesos, 1.000 dólares, 200.000 pesos. Sí, sé que son números que cuando los escuchan dicen, es una barbaridad por hacer videos. Bueno, es lo que se puede ganar tranquilamente. O sea, no es un número desorbitado. Ahora van a verlo cuando les muestre este papel que es el pago de Western Union. Sí, se cobra por Western Union hasta diciembre de 2020. Después va a haber quedarse de alta, como se dice, porque lo van a pagar por banco. Un poco más complicado que si quieren después se los detallo acá abajo. Ustedes lo que quieren saber es cuánto se factura en un canal de YouTube. Bueno, yo lo que les voy a mostrar es mi caso en particular. Gente como, por ejemplo, puede llegar a ser Ramita, Merakio, Giuli o, no sé, te estoy nombrando argentinos, ¿no? Gente que sigo yo. Ellos seguramente facturan más porque tienen mucha más gente. O sea, calculo que un video de Ramita con medio millón de visualizaciones tendrá algo así como por ahí 400 dólares por video. O sea, sí, además el dólar te lo pagan más caro. No te lo pagan al dólar oficial, sino te lo pagan al dólar blue. O sea, es un golazo. Yo lo que te voy a mostrar acá, sin ánimo de que nadie se ofenda, los estoy invitando a hacer exactamente lo mismo que hago yo. Busquen algo que les guste, busquen algo que los divierta, pónganse a grabar, hagan audio, graben música, no sé, salten en una pata, hagan lo que les dé la gana. Yo les voy a mostrar lo que cobré en mi último pago de YouTube. Si esto se enfoca y se puede llegar a ver. Vamos a ver por acá. Bueno, más o menos ahí lo tienen. Son 157.536,09 lo que cobré en Western Union de la monetización de mi canal. Pero, ¿cómo hacemos para monetizar un canal? ¿Cómo hago para hacer exactamente lo mismo que me estás comentando? Bueno, la principal de las cosas que uno tiene que tener es, primero, ganas de sentarse delante de una cámara. O, si no tenés ganas, hacelo sin ganas, pero hacelo. La constancia. Mi canal se ha abierto hace unos cuantos años y haciendo videos de Photoshop, de reviews de productos, hablando de una ayuda como el IFE, que fue lo que hice. Mi canal se catapultó maravillosamente, entonces eso me dio pie. Por ahí tenés 10 videos subidos y todavía no llegaste a la cantidad requerida por YouTube para poder monetizar tu canal. Pero tené paciencia. Tenés que aprender a fijarte qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que te gusta hacer a vos, y conseguir un nexo entre medio de esas cosas para poder crear tu contenido. Ya te digo, pueden hacer clases online de matemáticas, no sé, pueden hablar de productos gaming, pueden hablar de lo que sepan y de algo que les guste para generar esa cantidad de horas de visualización. Porque sí, YouTube tiene unas pequeñas normas o unas características que si las cumplen pueden monetizar el canal. Ustedes me habían preguntado, ¿cómo hago para monetizar mi canal? Bueno, tenés que tener 4000 horas de visualización y un mínimo de 1000 suscriptores si es que todavía no lo cambiaron. ¿Cómo consigo esos suscriptores? Bueno, lo más sencillo es decirle a la gente, suscríbanse acá abajo, denle a la campanita, activen las notificaciones y dejen un like en el video. Eso es lo mínimo que una persona del otro lado que se está informando con algo que ustedes están haciendo puede llegar a hacer. Si sos muy mala leche y decís, no quiero que gane plata, los dislike o los no me gustan no influyen en eso. Lo importante es que la gente vea las publicidades, esté en el canal, lo comparta de buena onda porque justamente lo que hace uno es informar a la gente de este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Los otros youtubers por ahí no te comentan que ganan casi 200 mil pesos con su canal o que ganan más porque no quieren que vos arranques con tu proyecto. A mí me encantaría que cada uno de los que está viendo este video tenga la misma oportunidad que tuve yo, que es hacer contenido. ¿Por qué? Porque esto te puede pagar literalmente, a mí me salvó el año de alquiler. En esta cuarentena que fue todo totalmente difícil, mi canal se catapultó y esto hizo que yo pueda pagar un año entero de alquiler. O mejor dicho, lo que voy a hacer para el próximo año, para el 2021, es armarme una PC Gamer y empezar a streamear. Así que después de enero voy a tener mi PC y voy a empezar a ser directos todos los días jugando juegos. Así que los invito realmente a suscribirse y poder disfrutar de lo próximo que se viene que va a estar muy bueno. Lo que quieran saber ustedes o vos que estás del otro lado sobre cómo crear contenido, qué necesito, qué micrófono me recomiendan o qué cámara es mejor para tal o cual cosa, coméntenmelo acá abajo que los voy a estar respondiendo uno por uno. Ya tengo videos sobre los productos que yo utilizo, por ejemplo, la cámara Sony que tengo que graba en 4K, tengo micrófonos condensadores para que el sonido sea así de bueno. Bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes pueden llegar a necesitar están ya en mis videos. Si necesitan otro tipo de información sobre cómo ganar dinero, cómo hacer para cobrarlo, lo que sea, coméntenmelo acá abajo que lo voy a estar respondiendo para que ustedes empiecen a hacer su propia empresa. Parece como una cosa de Herbalife, sea su propio jefe. No, en este caso realmente, como les digo, pueden hacer mucho dinero divirtiéndose desde sus casas y no saben nunca dónde van a poder terminar. Porque una vez que uno empieza a crecer en YouTube, lo próximo que te puede llegar es la tele, un comercial o lo que sea. O que las marcas se fijen en vos, te manden productos, hagas reviews. Es infinito. Los invito realmente a que tomen conciencia de que esta plataforma puede hacerles ganar mucha plata y cambiarles la vida. Para bien o para mal. Eso dependerá de ustedes. Muchas gracias por ver el video. Espero comenten, dejen su like, díganme qué les pareció. Si les parece poco, si les parece mucho, si creen que no vale la pena. Lo que vos opines lo quiero ver acá abajo y después te voy a estar respondiendo. Hasta acá el video. Soy Facundo Morós. Espero lo hayas disfrutado y no lo tomen obviamente a mal. Esto es trabajo. Gente, trabajo. Poca gente se anima a contar qué es lo que gana. Entonces espero que valoren esa honestidad que estoy transmitiendo con todos ustedes. Y puedan seguirme en mi canal y en mi cuenta de Instagram. Que en mi cuenta de Instagram, no sé si lo saben, pero doy órdenes de compra de 10 mil pesos. Regalo productos, sorteo productos gaming. Vayan, siganme, no se lo pierdan. Porque realmente por ahí en un revoleo de esos enganchan algún producto de los que sorteo, regalo. Y tienen un regalito bastante lindo. Nos vemos en un próximo video, gente. Los quiero, se me cuidan y voy a echar unas partiditas al LOL para ir entrenando para el año que viene. Nos vemos. Chau. Los quiero mucho.